Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy y en el video de hoy decidí hacer algo que no sé si es loco, tonto, totalmente errado o algo muy bueno. Puede que sea bueno, ojalá sea bueno. Y es que la verdad estaba en estos días mirando como mi pelo y esta parte de acá no me gusta que no es ni corta ni larga. Siento que le falta como un poco de personalidad al corte. El caso es que decidí hacerme capul. La última vez que tuve capul en mi vida probablemente fue en mi niñez. De resto he tenido como pelitos que cuelgan acá. Lo más corto que le he tenido ha sido por acá, pero tanto como capul no. Y creo que es momento de darle una oportunidad a ese estilo. Tengo mucho miedo. Les estaría mintiendo si les dijera como estoy segurísima de lo que voy a hacer. ¿Por qué no? Pero también he visto muchas fotos y muchos estilos y siento que, no sé, el capul tiene muchísima personalidad y eso me gusta. O al menos eso es lo que quiero en este momento de mi vida. Así que estuve buscando unos tutoriales. Vi todos los tutoriales de cómo cortarse el capul del mundo y encontré uno de Valentina Arjona que me encantó. O sea, en verdad vi ese tutorial y dije como yo puedo hacerlo y me puede quedar así de lindo como te quedo a ti. Así que ese es el tutorial que decidí seguir. Creo que ella explica muy, muy bien el paso a paso. Y en verdad estoy confiada en que si lo hago despacio y al pie de la letra como ella dice, lo voy a lograr. Así que tengo muchísimo miedo. No saben lo asustada que estoy. Pero bueno, Dios, ayúdame. Sin más preámbulos, vamos a empezar con este video. Lo primero que ella dice es que hay que tener el pelo seco. Entonces, pelo sequito. Ese quizás es un error que he cometido en el pasado. Cada vez que he intentado cortarme cualquier lado de mi pelo lo he hecho mojado y después cuando se seca es como que queda mucho más corto de lo que lo esperaba. Todo mal. Entonces voy a quitar un poquito así con mis manos. Y voy a empezar a quitar de a poquitos. Yo creo que... Ok, ya tiene una peinilla. Yo no tengo peinilla, así que lo haré con los dedos. Empezamos mal. Yo lo voy a hacer como muy, 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 no sé, liviano. O sea, no quiero que me nazca desde acá el capul. Me voy a agachar. Voy a empezar con poquito pelo. Y si me gusta, o sea, si lo quiero como más tupidito, corto más, pero no quiero empezar como con toda la melena. No sé si este video va a quedar súper aburrido porque en verdad yo estoy acá concentrada, como que no estoy tan pendiente de la cámara. Voy entonces a dejarlo caer como sería normalmente si ya tuviera el capul cortado. Y lo que voy a hacer es que voy a buscar como el centro de la pupila. al centro de la pupila. Centro de la pupila, ok. Centro de la pupila. Ah, espera, espera, pausa. Centro de la pupila y no debí haber hecho este video acá de pie. Es una muy mala idea. Pero bueno, sigamos. Ok. Centro, chun, chun, chun. Creo que es más o menos por acá. Así. Ajá. Y esto, ¿qué voy a hacer con esto? Eh, ya ven. Y esta parte la voy a cortar así como 90 grados y la voy a cortar más larga de lo que pienso que la quiero, ok. O sea. Porque así nos va a dar. Por acá. Como. Bueno, este es el momento de la verdad. Tengo mucho miedo. Entonces yo más o menos lo quiero por ahí, ahí. Y voy a hacer el corte aquí debajo de los dedos. Lo voy a hacer con las tijeras para pelo, que solamente utilizo para pelo. ¿Cómo lo va a hacer ella? Tengo como escalofrío. Ok, ok. Bueno, ya entendí. Listo. Vamos a hacerlo. No puede ser... A ver, no puede ser tan largo, entonces mínimo va a ser por acá. Voy a cortar esto como porque tengo miedo. Ay, no. Adiós, pelito. Ok. Y ella, ¿qué hizo cuando cortó? Voy a cogerla así horizontal, le voy a dar una vuelta. Dice que horizontal y le voy a dar una vuelta. Y aquí no voy a cortar demasiado porque ya no quiero que se me sube mucho. Y voy a empezar a cortar vertical. No, un momento. Yo voy a cortar un poquitito más porque siento que me quedó bastante largo. Perdón, el silencio. Es un silencio de concentración slash miedo. Ok. Siento que es la primera vez en mi vida que me corto esto y no quedo trasquilada. Ay, tengo mucho miedo a cortar esto. Yo prefiero ir cortando así de a poquitos y no... ¿saben cómo no arrepentirme después? Voy a coger todavía más chiquitico en la parte del centro. Ah, ok. Más chiquitito en la parte del centro. Pero entonces esto, que me quedó en la mitad, lo voy a subir a los 90 grados y lo voy a empezar a cortar vertical para que quede un poquito más cortico, pero no demasiado. Y que quede todavía más como wispy el asunto. ¿Listo? No, todavía no. Espera. Ok. Chun, 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 chun. Siento que está quedando hermoso. Una mujer con capullo. No lo sé, pero bueno. Yo voy a continuar. Y esto es lo que voy a utilizar de guía para el resto de mi mechón. El truco va a estar en que lo voy a coger así, horizontal. Entonces. Está como todo horizontal. Lo está cogiendo. Lo muevo hacia el lado expuesto e envía al jornal. Miren, en vez de estar en jornal. En donde voy a cortar derecho. Se ha cortado derecho. Entonces miren que me queda aquí horizontal. Claramente no me quedó. Sí. Como les dije antes, prefiero hacerlo ya bonito. Ok. Listo. Voy a aprovechar que lo tengo ahí y voy a hacer los cortes igual que antes. Y de nuevo acá sería chun, 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 chun. Y. Ahí está. Dream. Me gusta. Y ahora puedes ir al otro lado. Voy a cortar. Sí, vean. Funciona. Funciona este tutorial. Ok. ¿Qué tan diferentes están los dos lados? Pero ahora, creo. Esperen, me voy a soltar esto y me voy a mirar. Veo que está básicamente igual de largo, entonces no quiero cortarlo. Entonces. Pero si me falta hacer los cortes verticales, no voy a hacer eso. Suelto todo. Ahí está mi cortinito. Bueno, ya en este momento, no sé, o sea, estoy como entre dejármelo así. ¿Saben? Que así es como, no sé. O así. Creo que me lo voy a cortar otro poquito. Me estoy volviendo loca. Esto es como adictivo, como que no quiere cortar y cortar. ¿Saben que yo siempre he pensado que cuando uno va al peluquero y le dice como solamente despúntame y ellos son como, ah, es porque hay placer en cortar el pelo. Filosofía barata de Nancy. Ok, ahora me voy a lavar esto porque lo tengo súper grasoso por tocármelo tanto y me lo voy a peinar y ya les muestro cómo quedó ya peinado. Y bueno, así fue como quedó el look. No sé aún si me gusta o si no me gusta, pero lo que sí claramente pasa es que tiene mucha más personalidad el look en general. Como que el otro look me parecía bastante plano y así mismo me hacía sentir. Siento que el pelo es una forma de expresión y no sé, o sea, quizá esta no es la expresión que estaba buscando. Es demasiada personalidad. No sé si tengo la personalidad para llevar este look porque siento que tiene demasiada personalidad. Pero en general me gusta. Me hice unas ondas así como súper indefinidas porque vi muchas fotos en internet con gente que lo llevaba así. Me pareció que se veía bastante cool, así que vamos a ver cuánto me demoró en acostumbrarme. Perdón que me mire tanto al espejo, pero estoy segura que ustedes cuando han cambiado de look también se miran todo el tiempo al espejo y yo estoy viviendo ese momento justo acá enfrente de la cámara. Entonces necesito mirarme al espejo para, iba a decir, para reconocerme, pero no me reconozco. Me siento demasiado rara. Lo que sí tengo claro es que ese tutorial funcionó porque no estoy trasquilada por primera vez en la vida que me cortó mi pelo. Si alguna de ustedes está pensando en hacerse capul, yo creo que este es un tutorial que funciona bastante y que es bastante fácil de seguir. Por acá abajo les dejo mis redes sociales para que nos veamos por allá. Voy a estar poniéndoles muchas fotitos con mi nuevo look. Muchísimas gracias por acompañarme en esta travesía, en este momento clave de mi vida porque hacía demasiado tiempo no tenía capul. Y vamos a ver cómo me va con esto. Es como una nueva época de la vida. Me siento como, hola, ahora vamos a hablar de libros. Yo siento que es cuestión de llevarlo con actitud, como... No, les mando un beso gigante y nos vemos muy, muy pronto. Y el pelo crecerá. Crecerá muy pronto. Bye.